Como parte de su proyección como diputado en el Congreso Nacional, Bader, Dib y su suplente, la señora Telma Castañeda, llevaron a cabo este día el bacheo de la calle hacia el muelle de Cabotaje, Seiveño. Haciendo una pequeña labor de reparación de esta calle, del tramo que atiende la carretera que da hacia el muelle de Cabotaje, hace un par de días pasamos por acá y notamos que está bien mal y la verdad que no estaba señalizada para ser reparada. Creo que esto va dentro del tema de que es responsabilidad de la municipalidad, pero igual nosotros como Seiveños y como parte del departamento de Atlántida, pues estamos diciendo manos a la obra, echarle la mano a la alcaldía que tanta dificultad tiene en estos momentos. Eso es lo que estamos haciendo, reparación de esta calle, no es con asfalto, como quisiéramos hacerlo, lastimosamente el fondo departamental fue derrogado ese decreto en gracias y ya no vamos a contar con ese apoyo. Todo lo que ustedes están viendo no son fondos de gobierno, son fondos propios del salario que nos pagan en el Congreso, con eso estamos trabajando ahorita. Esta obra se realizó antes de la Semana Mayor, pero el mal trabajo quedó evidenciado. A los pocos meses ya habían agujeros. Hasta acá el muelle de cabotaje, la cual repararon en su momento, pero la reparación, creo que la cantidad de material que usaron no fue el indicado y como ustedes pueden ver en ocho meses la calle está totalmente destruida. Entonces es una lástima ver que vienen visitantes de otros países, en este caso de El Salvador para la Feria Agustina, y tienen que pasar por esta calle en tan mal estado. Hay que recordar también que el muelle de cabotaje es un pulmón económico de la ciudad, tenemos que cuidarlo, y también vamos a seguir peleando desde el Congreso para el proyecto que solicitamos hace un par de meses atrás, para solicitar los fondos para el dragado. Yo sé que hay un par de fondos locales, municipales, que se van a utilizar para hacer un dragado temporal de emergencia ahorita, lo cual va nada más a paliar la situación crítica del muelle, pero igual vamos a estar vigilantes. Ya hemos hablado con el diputado Romagnap de ese tema. Estamos vigilantes para ahorita que se haga el presupuesto, asegurarnos de que quede dentro de una partida ese tema. Incluso si es posible hacerlo de emergencia, que sea de emergencia. Para los diputados Bader Dib y Telma Castañeda, el trabajo es arduo en el departamento de Atlántida para la obtención de proyectos. Tenemos muchas obras que, cómo continuar, ¿verdad? Tenemos la educación que es básica, las escuelas, tenemos muchas escuelas en pésimos estados, estamos trabajando ya con ellas, pero muy preocupados por el desarrollo, como les decía Bader anteriormente, nos preocupan mucho nuestras vías de acceso a nuestros municipios que verdaderamente son productivos, como decir Arizona, Esparta, tienen turismo, tienen excelentes suelos, tenemos empresas trabajando dentro de esos municipios, empresas grandes, pero está limitado el acceso para que esa gente pueda trabajar como se debe, verdaderamente poder traer más desarrollo a nuestros departamentos. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.